El cuarto círculo taurino CEU en defensa de la fiesta nacional celebrará los próximos 21 y 22 de febrero en Albacete, las jornadas Tauromaquia y Juventud, bajo el lema Sin Juventud no hay fiesta. Nosotros lo que en este, en concreto, en esta edición nos proponemos, y de ahí el título que aparece en el programa, que tienen ustedes ahí a su disposición, lo que queremos es acercar la fiesta nacional a la juventud, que la juventud asista a la fiesta nacional, por eso ese título Sin Juventud no hay fiesta, y básicamente con dos finalidades, para enseñarles lo que es el arte del toreo, que es un espectáculo genuino, un espectáculo auténtico y verdadero, o al menos debe ser así, y también la finalidad de que las autoridades, los responsables que están en el entorno de la fiesta del toreo, se sensibilicen y con iniciativas que aquí, por ejemplo, en Albacete, nos contaba el concejal, ya se están llevando a cabo iniciativas que estimulen la participación, la afluencia de los jóvenes a la fiesta nacional. La iniciativa tuvo su origen en Talavera de la Reina, pero a propuesta del albaceteño Javier López Galiacho, albacete se suma a ella, albergando estas jornadas que quieren servir de reflexión para encontrar puntos de encuentro entre el mundo taurino y los jóvenes, partiendo de una realidad presente en la que estos no tienen demasiado vínculo con la fiesta nacional. Ante ese escapismo de gente joven de las plazas de toros, ante ese movimiento que hay en redes sociales, ante ese movimiento que hay en la opinión pública juvenil, que si no movemos ficha, este espectáculo puede terminar, si no desapareciendo, si quedando como marginal. Porque los que estamos en esta mesa, cuando éramos jóvenes hace una serie de años, y en esta ciudad o en Talavera, donde es nuestro director general, sitio querido y muy taurino, hubo alguien, o hubo un ambiente en la ciudad, como ocurría en Albacete, o hubo alguien que nos llevó de la mano a esa plaza de toros y nos inoculó el veneno o el vicio, así que decirlo, porque en mi caso lo reconozco, está la pasión que tengo por esto, que ya lo considero hasta algo que no me puedo quitar, porque es una pasión y es irrefrenable el amor por la fiesta, pues hubo alguien que transmitió esa correa generacional para llegar jóvenes a la fiesta. Y esto es lo que pretende estas jornadas que vamos a desarrollar en Albacete, el próximo viernes 21 y el sábado 22, es reflexionar desde una tribuna en una ciudad tan mundialmente taurina como es Albacete y con una institución del prestigio educativo en España que tiene San Pablo CEU, conocida desde Vigo, Algeciras, desde Extremadura, Valencia, donde vamos a poner encima de la mesa un reto, como es encontrar fórmulas que puedan resultar atractivas para transmitir los muchos valores que tiene la fiesta a los jóvenes. López Galeacho ha incidido en la necesidad de que la fiesta llegue hasta el terreno de la educación para evitar que acabe perdiéndose, subrayando que más que declaraciones, lo que este ámbito precisa son programas efectivos. En ello quieren ahondar estas jornadas que partirán el viernes 21 a las 5 de la tarde con una nutrida presencia institucional. En la inauguración, el consejero de Presidencia, Leandro Esteban, el presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Nuñez, y la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayoz. Y en la clausura, el sábado 22 a la 1 y cuarto de la tarde, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, y el concejal de Cultura y Asuntos Taurinos en Albacete, Manuel Serrano. El grueso de las jornadas arrancará con una lección magistral del torero Luis Francisco Esplá, y se completará con hasta tres paneles temáticos. En una mesa que va a moderar el director del aula taurina del CEU, Rafael Cabrera, tendremos a una serie de jóvenes, la mayor parte de ellos tres son albacetenses, periodistas del mundo de los toros, como es Vicente Casaña, Alejandro Martínez y Lorenzo del Rey, y un alumno de la Universidad Carlos III de Madrid, que está dentro de esos foros de la juventud taurina y dentro de esas redes sociales que están potenciando el interés de los jóvenes en la fiesta. El sábado 22 vamos a abrir por la mañana con una mesa de expertos en el mundo de la comunicación, y no son cualquiera. Tenemos a dos figuras nacionales, como es Ramón Almendros, de Estudio de Comunicación. Estudio de Comunicación es uno de los grandes estudios o despachos del mundo de la comunicación, del marketing y de la imagen de España. Solamente da la referencia a que el socio principal es la albazcona. Luego vendrá Ramón Almendros y va a estar Ramiro López. Ramiro López es un albacetense que todo el mundo conocéis porque ha inventado o ha traído a España una fórmula nueva de marketing, como es Publi.com. Y Ramiro, que es un albacetense, vuelve con honor a su casa, a su provincia, a su ciudad, como es Albacete. Y tendremos a Emilio Martínez, otro albacetense conocido, el mundo de la comunicación, jefe de redacción de DiarioCritico.com, también con conocimiento de esas fórmulas, nuevas fórmulas de comunicación, imagen, publicidad, y marca marketing para atraer a la juventud. Y vamos a cerrar el tercer panel con tres empresarios jóvenes, dinámicos, que tienen mucho que decir en el mundo de los toros y que están intentando poner encima de la mesa nuevas fórmulas para hacer de este espectáculo algo moderno, en la forma, sin perder la tradición en el fondo. Como es Massimino Pérez, empresario de Cuenca y de Ciudad Real, Tomás Entero, lo hemos conocido recientemente el pasado fin de semana como empresario de la Feria de Valdemorillo, y también tendremos al empresario de Albacete de una de las grandes familias del mundo de los toros, como es la familia Lozano y, en este caso, el empresario de Albacete, Pablo Lozano. El concejal de Asuntos Taurinos en Albacete, Manuel Serrano, ha subrayado la importancia de los tres pilares que sustentan la fiesta nacional la afición, los profesionales y la administración, y ha explicado por qué Albacete es un ejemplo a exportar en el mundo del toro, también en lo que a los jóvenes se refiere. Albacete es un modelo, la gestión de Albacete, por todo lo que he comentado y que los presentes conocen, es un modelo a exportar en lo taurino. La mancha, nuestra tierra, es una tierra taurina que está protegida, gracias, sin lugar a duda, a su afición y al impulso que le dan las tres administraciones, es un modelo a exportar, porque yo no me canso de decir que lo que ha sucedido en Albacete durante estos dos últimos años, si contextualizamos en el panorama taurino nacional, es un oasis en un desierto de cemento que han sido la mayoría de las plazas españolas. No hay plaza, salvo una o dos excepciones, que no hayan perdido número de festejos y además también número de abonados. Si digo que es un modelo a exportar, que así está sucediendo, por el que se han interesado muchas de las plazas de la geografía española, por la defensa y la incitación a los jóvenes a que puedan disfrutar a un precio módico. Aquí, como yo les comentaba, hay 1.035 localidades para jóvenes, para jubilados y para parados en las que se ha votado el papel para los diez días de feria. Las jornadas se desarrollarán en la Diputación Provincial de Albacete, que también colabora en su organización.